La Guardia Civil ha tenido que asistir a dos tripulantes que se encuentran en un velero fondeado en la isla de Lobos, Las Palmas. Después de 10 días en esta situación, los dos jóvenes extranjeros se quedaron sin agua y solicitaron ayuda urgente al 062 de la Guardia Civil. El velero no pudo entrar al puerto de Corralejo ya que necesita una autorización previa para hacerlo, un trámite que los dos auxiliados desconocían cómo llevar a cabo. Ante la urgencia del caso, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha atendido a los dos jóvenes y ha hecho la compra por ellos para llevársela posteriormente a la embarcación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!